Muy buenas tardes mis queridos amigos, oyentes y televidentes de OVM Radio. Estamos aquí esta tarde, mi nombre es Alcira Hildrester, estamos en el Hotel Hilton en Miami, cubriendo este maravilloso evento de AGC Summit, trayéndoles a ustedes cosas nuevas, lindas, poderosas, como este chico hermoso, maravilloso que tenemos acá, que es un gran cantante, que está en este momento sacando todos sus lanzamientos. Cuéntanos, cuéntale a nuestro público quién eres, cómo te llamas, qué estás haciendo, cuéntanos todo. Claro que sí, mucho gusto, me llamo Elías, mi nombre artístico Elías, nací en la ciudad de Loja, en Ecuador. A los nueve años me mudé a Puerto Rico y ahora estoy viviendo en España. Estuve un año por Argentina y bueno, desde que el Señor me encontró y tocó mi corazón, estoy compriéndole música para llegar a los jóvenes con un mensaje de amor, con un mensaje de aliento, de esperanza, para que los jóvenes puedan entender que el vacío de los corazones, el vacío de la humanidad esencialmente se llena en Cristo y en el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. Así que, contento de estar aquí con ustedes y de presentar también mi música, que espero que sea de bendición. Elías, qué nombre tan hermoso, bíblico además, precioso. Claro que sí, te vamos a apoyar increíblemente. Cuenta con nuestras plataformas, con nuestra emisora OVM, Global Network, con todo nuestro apoyo. Y bueno, ¿cuándo va a ser ese lanzamiento de tu último sencillo? Sí, pues el último sencillo que saqué, lo lancé en septiembre, el primero de septiembre, se llama Mi Aliento. Está disponible en todas las plataformas y el próximo va a ser en octubre. El próximo se llama Eterno, es una canción de rock cristiano. El estilo de música es enfocado también mucho en los jóvenes, entonces es como trap, reggaetón cristiano, estamos haciendo estilos así. Y bueno, la última canción que se llama Mi Aliento tiene un mensaje sobre el aliento de Dios en nuestras vidas, ¿no? Que pienso que es un aliento justamente de... Exacto. Justamente un aliento de vida eterna, de salvación, cuando lo conocemos. Que nos quita por completo toda estructura, que rompe todo en nosotros para poder entender que somos amados y somos hijos de Dios. Somos hijos y a través de la fe en Jesucristo podemos recibir la redención y la salvación que nuestra alma necesita. Y podemos dejar de fingir en el mundo una identidad que no es la nuestra y abrazar la identidad que sí nos pertenece, que es la identidad en Cristo y la identidad de hijos de Dios, que nos ofrece sanidad, amor y sobre todo una plenitud que no le ofrece nada en este mundo. Y qué lindo que Dios te dio ese don tan grande y lo estás poniendo a su servicio para inspirar a tantos jóvenes. Bienvenido, bienvenido al evento, bienvenido a nuestra emisora OVM y vamos a promocionar tu música, por supuesto que sí, en el nombre de Dios. Gracias.